Yo voy a hacer un diccionario Con las palabras del amor En el idioma de los dioses Para cantarle al corazón Serán palabras tan hermosas Que llenen de felicidad Que el corazón que las escuche Me diga tú ya soy tu más Espérame que lo termine Que te lo pueda yo prestar Para que puedas tú cantarlo Como en el cielo, tierra y mar Yo voy a hacer un diccionario Con las palabras del amor En el idioma de los dioses Para cantarle al corazón Serán palabras tan hermosas Que llenen de felicidad Que el corazón que las escuche Le diga tú ya soy tu más Música Yo voy a hacer un diccionario Con las palabras del amor En el idioma de los dioses Para cantarle al corazón Serán palabras tan hermosas Que llenen de felicidad Que llenen de felicidad Que el corazón que las escuche Me diga tú ya soy tu más Espérame que lo termine Espérame que lo termine Que te lo pueda yo prestar Para que puedas tú cantarlo Como en el cielo, tierra y mar Yo voy a hacer un diccionario Con las palabras del amor Con las palabras del amor En el idioma de los dioses Para cantarle al corazón Serán palabras tan hermosas Que llenen de felicidad Que el corazón que las escuche Le diga tú ya soy no más Y la primera palabra que voy a poner Es tu nombre Música 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 Música